Una conversación de poder a pocos días de las elecciones con el diputado por el PRM en la provincia de Santo Domingo, Alexis Jiménez, quien además es vocero de la campaña del mandatario y también es presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Hay una encuesta, y arranco por ahí Alexis, que habla de un 64% para el presidente y plantea un 23% para Leonel y apenas un 7% para el candidato Abel Martínez. Me parece curioso porque recientemente el propio presidente dijo que el ganador o el que sacó más capital político de ese debate fue Abel, Abel Martínez, dijo el presidente, y que el gran perdedor fue Leonel Fernández. Tu comentario. Primero, grato, placer a Neudi poder estar aquí compartiendo con ustedes y con quien nos sintoniza. El mayor cargo que puede tener cualquier ser humano es ser un servidor. Estoy aquí como servidor, representando también la campaña, y esa pregunta sobre las encuestas, las encuestas son una foto de un momento determinado. Y las encuestas, la mayor encuesta, es la que se da en la calle. Yo te puedo hablar de la provincia de Santo Domingo, donde soy co-coordinador de campaña, junto a Burgos Gómez, Alfredo Pacheco y otros grandes compañeros. Y te puedo decir que nosotros tenemos en la provincia de Santo Domingo 15 territorios. Esos 15 territorios están compuestos por 7 municipios y 8 distritos municipales. Nosotros pensábamos ganar 11 territorios y nos equivocamos. El partido había hablado de que íbamos a ganar el 70%. No. Allá ganamos de los 15, 14. 14 de los 15. El único que perdimos fue Pedro Obrán y fue porque llevábamos varios candidatos. Y aún así, el de Pedro Obrán, el que ganó el medio, ahora ha pasado a trabajar con nosotros. ¿Qué le quiero decir? Yo, que soy, me gusta ser acucioso, hice un promedio en la provincia a la votación que estuvimos, y nosotros ganamos con el 62% en la provincia. Y te puedo decir que si esos fueron los alcaldes, imagínese el presidente. Nosotros creemos, y lo mencionaba, había candidaturas a alcaldías que estaban prácticamente perdidas, y cuando el presidente pasó por esos territorios, el mensaje y el cambio fue otro. Yo creo, sin lugar a dudas, que el presidente va a estar rondando, y lo voy a decir aquí, entre el 68% al 70% en la provincia. Y como va la provincia, va el país. Y te puedo decir que lo que veo es que Leonel Fernández probablemente va a estar entre el 18% al 21%, y que Abel Martínez va a estar entre el 8% al 12%. Sin lugar a dudas, las encuestas todas están promediando que se va a dar un proceso histórico. En el año 1962, Juan Bosch fue el que más pudo llegar al umbral con un 64%. Y hoy, todas las encuestas en promedio dan a Luis por encima del 66%, 69%. Estamos hablando de, eso es de Luis Abinader. De Luis Abinader. Pero a nivel congresual y municipio, congresual, diputados, senadores. O sea, ¿qué número tú tienes ahí? Los senadores, vamos a obtener más de 28 senadores. Específicamente, en nuestra provincia, Antonio Taveras va a ganar la senaduría. Y te puedo asegurar que los diputados, nosotros tenemos en la provincia 43, y vamos a estar rondando entre 31 a 33 diputados. En general, la Cámara de Diputados está compuesta por 190 diputados. En un estudio que estábamos haciendo, particular de nosotros, vamos a rondar entre los 130 a los 140 diputados. Pero al final, esto no es lo más importante. Lo más importante es qué hacer con ese poder. Y estoy claro de que el presidente Luis Abinader, un presidente que se puede confiar el poder, porque vimos lo que pasó con los alcaldes. Con los alcaldes, al ganar las alcaldías, que pensábamos que íbamos a ganar con un 70%, íbamos a obtener el 70%, obtuvimos el 80%. Vimos cómo él, después de ganar, lo convocó a todos a un lugar humilde, al Domingo Sabio, y le quiso dejar un mensaje, que sé que muchos entendieron. Que el ganar con esta mayoría no es un premio, es un deber, es un alto compromiso con el país y que debemos cumplir. Por eso lo llevó, no a un hotel cinco estrellas, sino lo llevó a un lugar humilde para que sepan la responsabilidad que se tiene. Hoy el presidente está siendo reconocido, el primer dominicano, presidente dominicano en ser reconocido por las Naciones Unidas. Eso a mí me preocupa. A mí me ocupa. A mí me preocupa. Y me ocupa de una manera positiva, porque sé que el presidente, que se ha quitado poder, ha sido el único que se ha quitado poder. Me preocupa. Pudiendo colocar los tribunales y poner a muchos de nosotros. Yo soy presidente de la Comisión de Antigua. Yo no dudo, vamos para allá ahora con ese tema, vamos para allá, espérate. Yo no dudo de la buena voluntad del presidente, pero es de ilusos pensar que los premios se dan por un tema que mereces, más que por un asunto de comprometerte. Tanto en el ámbito científico, en el ámbito de la literatura y qué decir en el ámbito político. Un premio de Naciones Unidas en este momento, cuando precisamente a República Dominicana se le está ejerciendo presión por el tema aquel de la crisis fronteriza, llega en el momento más inoportuno. Y nada en el universo, nada que esté debajo del umbral de los intereses de los hombres ocurre así, por beneplácito y por, así a bondad. Mira, lo que conocemos al presidente Luis Abinader, sabemos que es un hombre de un estandarte, que es un hombre probo, que es un hombre que muchos acusaban de ser flojo. Y ha sido el presidente que mejor política ha tenido, desde Trujillo, que puso una orientación que dijo a los haitianos, ustedes llegan hasta acá, de la forma que lo haya hecho. El primer presidente que ha colocado una política clara, migratoria, se llama Luis Rodolfo Abinader. Yo apoyé el tema del registro biométrico. Y no solamente en la ley de actos civiles, no solamente eso. La verja perimetral, ustedes saben cuánto han reducido los robos de ganado, en más de un 60, un 80%. Hoy hay un libro de Viriato Fiallo, el masacre se cruza a pie. Hoy nosotros estamos mirando que hay una política exterior. Hoy la República Dominicana ha salido a decir, el problema de Haití no va a tener solución en la República Dominicana. La comunidad internacional, y estoy seguro de que podrán darle todos los premios que sí se merece el presidente, porque por eso nos reconocieron en Suiza. La Organización Mundial de la Salud nos reconoció por ser el segundo país en mejorar mejor la crisis de la salud en la pandemia. Es decir, la República Dominicana va a seguir hoy siendo un punto de referencia en toda América Latina, porque hemos crecido, vamos a seguir creciendo. Y si eso fue en medio de una crisis, de una pandemia, que la última que recordamos fue en el 1918, en un tema también de una crisis con la guerra de Rusia-Ucrania. Ustedes se imaginan, muchísimas personas cuando votaron por Luisa Binader en el 2020, lo hicieron buscando un tema de cambio para que lo que habíamos vivido pudiera darse algo diferente. Ahora la gente está votando por Luisa Binader porque ha visto una gran obra de gobierno. Lo podemos ver en el sur, lo podemos ver en el norte, lo podemos ver en el este. Cuando tú agarras en el norte y ves el teleférico, la gañada de Gurabo, cuando tú vas al sur, presa de Monte Grande, el primer embarce, dos, ya la circunvalación de Asua, dos cruceros llegando a Pedernales. Entonces, cuando tú miras la provincia de Santo Domingo, que es la que me corresponde, hablándote de este, norte y del sur, cuando tú miras la provincia de Santo Domingo y ves la ecológica que se terminó, yo vi en el presupuesto la ecológica en más de nueve años. Y si te digo la UAS, el Palacio de Justicia, la provincia de Santo Domingo, que lo pedí en el 2011, que soy proponente. 14 años siendo diputado, si no me equivoco. 14 años sirviendo a mi amada provincia y sirviendo a mi país. Ok, entonces has hablado de las obras de este gobierno. Perfecto. Ahora, oye esta pregunta que te voy a hacer. Ahora, el PLD gobernó 20 años. Sí. Entonces estás hablando de las grandes obras de este gobierno que, ok, no hay que entrar en debate con eso. Lo que ha citado, lo que dices, no. Ahora, fíjate. Si comienzo a citarla, todas duramos el día. Fíjate en algo. Tendríamos que extender el programa. Quiero aprovechar tu... Y durar por lo menos dos días. Tu experiencia de Estado para que me expliques algo. Me puse bruto ahora. Para que tú me expliques cucharita. Usted sabe conceptualizar. Con cucharita. Los grandes empresarios de la construcción en República Dominicana se repiten también en este gobierno. José Miguel González Cuadra, Manuel Estrella, Manuel Corripio, Juan Bichín, etc. y otros. Son los mismos de los gobiernos del PLD. Entonces yo digo, ¿ante qué estamos cuando el PRM me cita obras? Estamos ante la continuación de obras pasadas. Porque, oye la palabra, indudablemente que se trata del mismo grupo de empresarios. Yo no critico que ellos sigan engrasando la guijada. Ahora, cuando, por ejemplo, yo me mostré a favor de un cambio, era precisamente porque yo entendía que con ese cambio venían nuevos ricos. Yo soy capitalista. Entonces, nuevos ricos que aumentan la riqueza de un país, que aumentan la clase media. O sea, no es que los que ya cité dejen. No, 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 claro. Que sigan. Lo estoy corrido. Pero también que le den espacio a otros. Se dio un cambio de gobierno y lo justo es que precisamente con ese cambio de gobierno llegasen nuevos ricos. Siento que eso no ha pasado y te pregunto yo a ti. ¿Ante qué estamos con estas obras? ¿Continuación de las obras del pasado gobierno? Te lo pregunto porque el propio Luis Abinader y busqué el video y eso me asombró. Yo dije, no, pero espérate. Entonces fueron una batada. Ahora, cuando él vio aquel con Manuel Estrella, que él fue a la casa de Manuel, cuando el rumor aquel de que iban a ir a traitar a Manuel Estrella, el presidente va a la casa de Manuel y cuando él sale hay un reguero de reporteros esperándolo. Y el presidente, ingenuamente, porque no cabe otra palabra para decirlo, no, vine aquí a hablar con Manuel, un asunto de las obras ahí y le garanticé la continuidad. Yo dije, fue una batada. Ingenuidad de un presidente que recién llega. Pero te pregunto a ti, ingenuamente, ¿ante qué estamos? ¿Nuevas obras o continuación de obras de esos mismos empresarios de gobiernos pasados? Yo te voy a preguntar, ¿qué es lo importante? La fiebre está en la sábana. ¿Qué le interesa a la sociedad, a nuestro pueblo? Por ejemplo, hoy, si tú vas al carrizo y tú ves el teleférico y ves a una persona de a pie, un simple mortal que se puede montar en un teleférico con 35 pesos, que antes tenía, que ahora lo hace quizás en 5 o 7 minutos, que antes tenía que durar una hora, es decir, tú le estás dando calidad de vida. Yo creo que lo más, yo, Aneudi, creo, yo soy, creo en la socialdemocracia, yo creo que debe compartirse todo, que todos debemos crecer. Ojalá que los ricos puedan seguir siendo más ricos, que vengan nuevos ricos y que también se hagan más ricos. Y que lo más importante, decía alguien, que el país más importante no es donde no hay pobres, es donde hasta los pobres pueden recibir los mejores servicios, pueden recibir servicios de salud. Por eso el Seguro Senasa ofrecimos 2 millones y vamos por 2.700.000 en cobertura, ingresando personas. El don de la vivienda no se convierta en un super lujo, donde hemos entregado solamente el MIVE más de 8.000 viviendas. Entonces, yo comparto, primero, que cuando tú ves que un rico puede tener la confianza, y es lo que debía hacer cualquier presidente, quizás no por iluso, quizás porque él está pensando en un sentido de país, donde él le está diciendo, ha cambiado un gobierno, pero tengan la confianza de que este gobierno va a ser responsable, de que ustedes van a tener que cumplirle, porque eso sí se hace ahora. Ahora, las obras no son para engañar al país, no es para que una gente se quede como lo que vimos. Escuchamos a un presidente que decía que iba a actuar por el simple rumor público, y vimos como un ingeniero lo extorsionaban en la OISOE, y se dio un tiro, quizás mucha gente no lo recuerda, pero el nombre del ingeniero David a mí no se me olvida, porque David tenía familia, David fue un profesional que se fajó, y que fue extorsionado. Entonces, hoy las cosas han cambiado, hoy existe un régimen de consecuencias, que queremos hacerlo mejor, sí, necesitamos seguir haciéndolo y construyéndolo todos los días mejor, pero tenemos un presidente que se levanta bien temprano, que se acuesta tarde, y que está dando el 100% por mejorar la República Dominicana, la bandera tricolor, lo que nos une. Y yo creo que esos empresarios hoy tienen confianza, y hoy se está invirtiendo más que nunca, uno de los presupuestos más grandes que hemos tenido. ¿Y qué es lo que necesita la sociedad? Necesitamos mejorar en la educación, necesitamos salud, necesitamos que siga mejorando el transporte. Cuando tú comienzas a caminar la autopista Duarte, y tú dices, pero ven acá, pero esto está cambiando, y cuando tú caminas desde Los Alcarrisos, lo que ustedes van a ver pronto en pintura, son cosas que nosotros, o la circunvalación, cuando la ecológica es verdad, nosotros no podemos criticar que ningún gobierno ha dejado una obra importante, o ha hecho buenas cosas. Por ejemplo, la tarjeta Solidaridad, nosotros, no fue del PLD, fue de nosotros, fue doña Milagros Ortiz Bosch, quien instauró eso. ¿En qué gobierno? En el PRD 2000. En el Dipólito Mejía. En el Dipólito Mejía, ese programa empezó en el Ministerio de Educación. Y nosotros, ellos le dieron continuidad, y decían en medio de la campaña, que la íbamos a quitar, nosotros no la quitamos. duplicamos el monto, y duplicamos también los beneficiarios, porque ¿en qué momento no llegó? Pero no como una bandería política, sino cumpliendo con la gente que realmente lo necesita, porque eso llegó, y nosotros asumimos el gobierno, en medio del COVID, en medio de una pandemia, en medio de una necesidad, en medio de gente muy vulnerable. el programa de la titulación, y para que la gente vea, y tú mencionabas, ellos tienen 20 años, duraron 20 años, pero cuando tú miras la titulación, en esos, en 12 años, entregaron solamente, 40 mil títulos de propiedad. ¿Y qué hemos hecho nosotros, en menos de cuatro años, más de 90 mil? Eso te demuestra dos cosas. Primero, eficiencia. Segundo, y totalmente gratis. Y no mirando, a un compañero, no. El presidente está trabajando, para todo el mundo, para todos los dominicanos, porque no se está haciendo, para un compañero, no, no, se está haciendo, para los sectores, más desposeídos. Esa es una de las obras, de incidencia humana, más importante. Pero, ok, una preguntita. O sea, ¿cuál es el monto mayor, que se está dando actualmente, en una tarjeta? 1,850 pesos. Entre mil, mil y algo, 1,500, 1,600. Ok, eso, eso es mensual. Mensual. Bueno, yo no soy muy proclive, a las ayudas sociales. Ahora bien, para una persona, que no tiene cultura alimenticia, entiéndase, de cultura de comer bien, cuando digo comer bien, me refiero a comer en términos saludables, nutritivos, que con 1,800 pesos, se puede hacer alguito, porque hay muchas cosas accesibles, que son nutritivas, por ejemplo, el huevo, que es el alimento perfecto, ¿cuánto cuesta? 7,8 pesos, no sé. Entonces, o sea, no veo como 1,500, 1,800 pesos, pueda garantizar un aumento, en la calidad de vida de una persona. Ana Edith, quizás para ti, y para mí, no. Es que lo veo funcionando. Pero para la gente, para la gente, que no tiene, mira, nosotros, yo que he sido legislador, y que he tenido que ayudar a mucha gente, desde lo mío, a veces, cuando tú tienes, porque, no es que la gente no trabaje, la gente tiene cómo buscársela, o cómo trabajar, pero cuando esa ayuda le llega, le quita, y le ayuda, a poder mejorar su subsistencia, a poder comprarse, una fundita, el arroz, el aceite, es decir, tú, algo, tú ayudas, y algo, tú ponderas, que tendremos que seguir ayudándole, porque ahí también está el Bonogás, el Bonoluz, es decir, son programas sociales, que son inclusivos, y que están dados, y que es lo que yo creo, que deben estar dados, a que se manden a los niños a las escuelas, de que los niños sigan estudiando, por ejemplo, el presidente, ha sido un tema sensible, el tema de los CAIPI, el tema de la educación, de cero a cinco años, a nuestros niños, o la acogida a ellos, vi un presidente, que habló, un candidato presidencial, que habló de un tema, de que chichiseguro, pero, oígame, nosotros tenemos que incluir, a la ciudadanía, y yo lo que creo, es que nosotros, tenemos que seguir trabajando, y que tenemos hoy, un presidente, que se preocupa, por la ciudadanía, y que va a seguir construyendo, Luis va a pasar a ser, el presidente transformador, y reformador, de la República Dominicana. En el ámbito, de la senadoría, en el distrito, ahí, está el tema, de Guillermo Moreno, y Omar Fernández, ¿cuál es tu pronóstico ahí? Mira, se está, la, el PRM, tiene una estructura, muy fuerte, es una de las plazas, que se está trabajando, y que se está peleando, y que vamos a seguir, nosotros, el presidente Paliza, ha dicho algo, que es en lo que nos hemos concentrado, primero, en dar la milla extra, segundo, en que el triunfo, nos encuentre trabajando, parafraseando a Pablo Picasso, que decía, que quería tener el pincel en la mano, y estar frente al lienzo, cuando la musa le llegara, para poder plasmar la inspiración, y nosotros, lo que hemos estado haciendo, no en el distrito, sino en la provincia de Santo Domingo, en cada una de nuestras provincias, es trabajando, y dando, esa milla extra, por nuestra gente. Si un asesor, de comunicación política, te dice, tienes que salir, bailando de un bó, ¿cuál es tu respuesta? Mira, nosotros los políticos, cuando estamos en campaña, hacemos muchas cosas. Yo tengo la mía, ya, si me tocará a mí. Sí, mira, tú debes ser genuino, yo creo que la persona, tú no, porque cuando tú haces algo, que no es, que no eres tú, eso, eso se percibe, y yo creo también eso. Yo sí, como soy joven, me tocó una vez, recuerdo que había un, un reggaetón, que estaba muy pegado, y fue una actividad, y quise conectar con la juventud, y hablé del reggaetón, pero yo le dije a ellos, miren, yo no lo sé bailar, pero yo sé que a todos ustedes les gusta esa canción, y cuando la mencioné, eso se fue abajo. Ahora, yo creo que el político, lo que debe tratar es de ser genuino, de ser él, y que el mejor, el mejor discurso, es el que se hace con el corazón. Si a mí me salta en conceso, yo digo, bueno, aquí hay una de dos, o yo renuncio a la campaña, o tú estás cancelado del puesto, así de simple. Sí. Mira, una de las cosas, el que más aprende, es el que más escucha. Al final, el candidato es que decide. La última palabra, es la del candidato. Pero, hay que escuchar a los asesores, hay que dejarse llevar de ellos, y yo creo que la política, en la República Dominicana, la gente no se ha dado cuenta, pero está cambiando, y va a cambiar. El tema hoy, que las carpas, es un delito electoral, y que no puede estar frente a los centros de votación, es un tema que ayuda. Yo, inclusive, nosotros hemos estado participando en caravanas, y sé lo incómodo que es para la sociedad. Lo discutía en la provincia de Santo Domingo, junto a Pacheco y a Bulgo, que eso al final va a desaparecer. Probablemente, y ojalá, que nosotros nos concentremos, cuando yo estaba... ¿Las caravanas van a desaparecer? Para mí, para mí sí. Creo que dentro de ocho, dos periodos más, no se va a hablar de caravanas. Se harán, actos, en lugares cerrados. ¿Qué es lo que debe hacerse? Nosotros no tenemos por qué el libre tránsito de los dominicanos, cohibírselo. Y a veces, cuando primero se gasta mucho dinero, y creo que lo que más debe instaurarse, y que el presidente ya lo instauró. El primer presidente, que siendo presidente, acepta un debate, se llama Luis Rodolfo Abinader. Hay que reconocerle eso. Y recuerdo, que se lo pidieron a Leonel, se lo pidieron a Danilo, y todos dijeron que no. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos decían que estaban muy arriba, y que el que estaba muy arriba no debatía. Nosotros tenemos que crear la cultura del debate, de que nuestros senadores, de que nuestros diputados, de manera local, debatan, que digan a qué vamos. Porque nosotros no podemos ir a una posición solamente por decir, yo quiero ser esto. Y de eso se trata. ¿Tú debatirías, a pesar de estar muy, muy arriba? Sí, yo sé. Yo creo en eso. Y el presidente, miren, el tema de la semanal, que hace el presidente, es una rendición de cuenta. Y toda la semana, los presidentes que hacen eso, tienen que tener, como quizás lo hace México López Obrador, tienen que estar claros de su ejecutoria, tienen que ser muy transparentes, y tienen que estar dispuestos, porque el hecho de que todas las semanas, tú puedas decirle, a las personas, lo que tú estás haciendo, y dar la rendición de cuenta, es hablarle. López Obrador, y creo que la transparencia, todos los días que lo hace. Pero la transparencia, es lo más importante. Y el presidente, quizás hacerlo todos los días, podrá hacer un exceso, pero nunca va a haber exceso para la democracia, ni para la transparencia. Dado que ya todo el mundo, o casi todo el mundo en este país, asume que el PRM se va a mantener en el poder, se está dando una situación en el partido, en torno a los cargos, a los que vienen, los que se van, etcétera. Por ejemplo, medio ambiente, ya está seguro, el nombre que va ahí, ya fulano de tal, por citar uno. ¿Qué otro es de educación se va? Ah, eso es lo que suena. Y hay varios nombres, ah, mira, fulano, etcétera. O sea, que ahora mismo, lo que estoy viendo, es un interés, por el tema de los cargos. Mira, voy a ir, porque tu pregunta, es compleja, y tiene dos vertientes. La primera, es de cómo estamos posicionados, y cómo se ve el PRM, de cara al 19 de mayo. En la primera, te voy a decir, que ciertamente es así. Nosotros, no estamos debatiendo, de que si vamos a ganar, no. Nosotros, es con cuánto vamos a ganar. ¿Cómo vamos a ganar? Para ganar, en el sistema electoral, que tenemos, se necesita el 50 más uno. Nosotros, hoy estamos por encima, muy por encima del 60. Entonces, el objetivo, hoy, es, que esto no nos llame, a vanagloriarnos, sino a trabajar, y a dar la milla extra. Por eso, estamos en sesión permanente. Vamos a ganar, y vamos a ganar, con un margen histórico. Y gracias, al pueblo dominicano, por esta responsabilidad, que va a depositar, en la mano, Luis Abinader. El que conoce, a Luis Abinader, fuera de esos comentarios, se va a dar cuenta, que el presidente, no ve el gobierno, como un tema de reparto. Si tú le preguntas, a cualquier funcionario, que si está en la posición, que quería, te va a decir, que no. El presidente, Luis Abinader, que lo sepa, por eso, ha sido el único presidente, que a gente cercana a él, la ha removido, de la posición, solamente, por rumores, es decir, el presidente, Luis Abinader, puede estar claro, de que, y quienes vamos, quienes vayan a asumir, posiciones, lo saben, que deben mantener, una conducta, intachable, que deben trabajar, al 100%, y que deben cumplir, y parecerse, al presidente, Luis Abinader. Porque, la verdad, es que no ha sorprendido, a mí no, una vez, le, antes de ser presidente, le decía, usted va a estar ahí, y ellos no se han dado cuenta, de que usted lo va a hacer, súper bien. Y, la verdad, es que me he quedado corto. El presidente, Luis Abinader, va a pasar a la historia, como uno, de los mejores, o el mejor presidente, que ha tenido la República Dominicana. Pero, ¿cómo, cómo, se cabildea un cargo? Mira, el que, si, si tú le preguntas, si alguien te dice, que el presidente, Luis Abinader, no estoy hablando ahora, en el 2020, donde, si quería llegar, y no estaba, si le dijo a alguien, mira, tú vas ahí, para este lado, le hablo mentira. El presidente, y voy a, te voy a dar esta primicia, el presidente, le decía a algunas personas, mira, si, ¿dónde tú ves tu perfil? ¿dónde tú te ves? Dime, tres lugares, o cuatro lugares, que tú te ves. Eso tiene, dos grandes inteligencias. Una, saber cómo tú, como funcionario, te verías, y dónde tú te ves, y pudiese dar el mejor. Un, un buen, encargado de recursos humanos, te hace esta pregunta, para ver, si tú, tu preparación, coordina, donde tú quieres ir. Pero también, otra cosa, cuando tú pones, esos, cuatro lugares, donde tú te ves, y él nunca puso a nadie, en el primero que puso, ¿qué le está diciendo? Óyeme, aquí no se puede hacer negocio, porque si tú sabes, que alguien va para medio ambiente, se le acercan muchísima gente, que tiene interés en medio ambiente, y podrán ir, y pudiese hasta caer, cualquier funcionario. Ahora, el funcionario, que sabe, que mete la pata, con el presidente, Luis Abinader, y además, el presidente, no ve, el gobierno, como un tema de reparto, lo ve, como un tema de servir, a los dominicanos, y de servir a la gente. Alexis Jiménez, ¿cómo te veremos, el 20 de mayo, estarás, ¿dónde tú estarás el 20 de mayo? Mira, el 20 de mayo, todos nosotros, estaremos trabajando, terminando el 19, después, después, después de los resultados, mira, la verdad, es que ha sido, no hemos tenido descanso, y, mi mamá, mi familia, parte de ella, vive en Boston, y, me compraron un ticket aéreo, y me dijeron, nosotros queremos que tú dures, siete días con nosotros, y voy a pasar, para descansar un poco, pero luego de ahí, vengo a trabajar, porque todavía me queda, hasta agosto, como diputado, vengo a trabajar, con una agenda, para tratar de seguir, dejando un legado, todo el que conoce, la cámara de diputados, sabe que hay, dos comisiones, que son las que, más peso tienen, que es la comisión de justicia, que me ahorro en presidir, y la comisión de hacienda. Las tres causales, en esa comisión. Mira, ya hay una, que ha sido asumida, si te refieres, al código penal, que es una de las partes, que ha sido asumida, por la comisión, y hay dos, que han pasado, a una ley, general, especial, que es proponente, el diputado Maldonado, nosotros, al final, hoy, el código penal, cuando llegué, había diferencia, en más de 100 artículos, hoy solamente, es un artículo, y ni siquiera, tiene que ver, con las tres causales, pero, al final, lo que la gente, más necesita, que una pieza, como esta, esté, porque, hay más de, 90 nuevos tipos, penales, como, el sicariato, las sustancias químicas, el feminicidio, con eso, nuevas figuras, que van a estar, y que van a ayudar, a que la administración, de justicia, pueda ser más eficaz, y de eso se trata, hasta el ministerio de justicia, que para mí, es una de las piezas, más importantes, que nosotros tenemos, la ley de indulto, que es otra pieza, el código civil, que en el código civil, ya no tenemos la situación, el hándicap, del código civil, era, las uniones tempranas, y ya esta misma comisión, dio una ley histórica, que tiene que ver con eso, y que lo sacamos, la ley de actos civiles, que también la dio la comisión, la ley de casación, que también la dio la comisión, y para mí, si me preguntas, el palacio de justicia, que fue una de mis, primeras resoluciones, y que el presidente, ya anunció, la construcción, de una UAS, en Santo Domingo Este, fue una de mis luchas, recuerdo, como caminé, varias veces, de en vivienda, saliendo a la mella, donde había una unidad, y de en vivienda, saliendo, al parque, de Boca Chica, a pie, solicitando una UAS, para Santo Domingo Este, gracias presidente, bueno, Alexis Jiménez, vocero, de la campaña, del presidente diputado, de la provincia, Santo Domingo, acá, en Impolíticamente Correcto, dando su pronóstico, y de cómo va a pasar el asunto, y otros temas, de poder y Estado, gracias Alexis, por estar acá con nosotros, y ustedes, en pie, para el próximo. Farmacia Medicar, GBC, está abierta, de lunes a domingo, sigue en pie, con su descuento, de un 20%, y también, tiene su app, que pueden descargar, los amantes de Android, y la gente, también de Apple, Farmacia Medicar, GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores, y empresas, medianas y pequeñas, que quieren tener su contenido, de calidad, circulando por las redes sociales, dando a conocer, sus servicios, en Resorte Media, hemos habilitado, una unidad audiovisual, especializada, en la producción, de contenido, corporativo, empresarial, y para todo aquel emprendedor, que quiere acogerse, aquello, de que dice, que una imagen, vale más que mil palabras, en efecto, podrás tener, las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio, más competitivo, del mercado, para dar a conocer, tu servicio, a todos, acá en República Dominicana, e incluso, si tu empresa, capta clientes, en el extranjero, también podrás contar, con eso, contáctanos, escríbenos, al 829, 741, 361, para que, arranques desde ya, a colgar, contenido, en tus redes sociales, con la mejor calidad, audiovisual posible, la que Resorte Media, pone a tu disposición, con el presupuesto, más, accesible, del mercado.